Ahora, batería completa. Ahora, para más fácil, ahora. Yo nací en Dakar, ciudadano, ciudadano. Yo nací en Dakar, ciudadano. Yo nací en Dakar, ciudadano. Yo nací en Dakar, ciudadano. ¿Te enseñamos en Dakar,警ía dell voice? I onispos, mi esperanza. Yo nací en Dakar, ciudadano. Vamos embora, vamos embora camarada Joga bonito que eu queira atender 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 y ah ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.